Hola, ¿cómo están? Yo soy Karina y como podrán ver, es evidente que tengo un cuerpo muy delgado. Todo esto debido al desgaste que provoca en mí la diálisis peritoneal. Y pues voy a hacer un nuevo intento por ganar algunos kilitos. Así que si te interesa saber qué productos voy a tomar y dónde los compré, pues no te despegues del siguiente video. Pues así es chicos y chicas, yo les he dicho aquí que el tema de la alimentación hay que tratarlo con muchísimo cuidado porque no es igual para todos. La dieta varía dependiendo de los análisis de laboratorio de cada quien, de las condiciones generales del paciente, incluso de los gustos del paciente. Por ejemplo, hay muchas dietas que recomiendan comer un montón de claras de huevo y a mí generalmente el olor a huevo me da asco. Entonces, ¿cómo menos? Así que por eso el día de hoy les voy a hablar de manera muy personal de mi caso, de lo que yo pretendo hacer para complementar mi dieta y subir de peso. Y es que el otro día que íbamos saliendo de cita médica, Mario me dijo que por qué no íbamos a la tienda que ya tenía planeado para aprovechar que ya andábamos en la calle. Y nos llevamos una grata sorpresa. Nos atendieron tan bien que aunque no iba preparada para grabar, decidí hacerlo porque creo que es información que vale muchísimo la pena saber. Y me refiero a los productos que venden en la tienda de Nefropolis. Quiero aclarar que este video es completamente algo que nació de mí, de mi experiencia como compradora y consumidora. Así que pueden estar seguros que la crítica que les voy a dar es completamente mía. Pues Nefropolis, para los que no lo conocen, es una tienda especializada en los riñones. Ahí pueden encontrar todos los suplementos alimenticios necesarios para cualquier etapa de la enfermedad renal. Y la ventaja es que tienen un montón de sucursales. Hay varias en Ciudad de México, pero también tienen en Tuxla, Guadalajara, Querétaro y otros puntos. Todo eso lo pueden consultar directamente en su página. Y también en su página pueden ver la gran variedad de productos que tienen, pero aquí les voy a dar una probadita para dejarlos picados. Bueno chicos, estamos con Jennifer. Hola. Estamos aquí en Nefropolis y Jennifer es la nutrióloga encargada del lugar. Así es. Muchas gracias Jennifer. ¿Nos podrías explicar un poquito de los productos que tenemos en Nefropolis? Claro que sí. De este lado vamos a encontrar todos los productos que son para pacientes en diálisis, los cuales nos van a ofrecer lo que es la proteína que ellos pierden durante el proceso ya sea de diálisis o hemodiálisis. Y de igual manera que ahí se pierden vitaminas, minerales. Entonces estos productos nos van a ayudar a recuperar estas pérdidas. De igual manera pues contamos con diversos, contamos con lo que es la proteína vegetal Nefropolis, que es la más completa ya que contiene omega 3, contiene lo que son vitaminas, minerales, hierro y de igual manera es de fácil digestión. Ahí tenemos las dos presentaciones, ya contamos con lo que es Fresu, que también este nos va a aportar lo que es la proteína, que requiere lo que es el paciente, vitaminas y minerales. Entonces a comparación de Nefro, que este lo ocupan muchos médicos, Nefro nos va a ofrecer vitaminas, minerales, aparte de fibra y la proteína que ellos necesitan. Tenemos estas dos opciones igual, en Prod únicamente me va a ofrecer vitaminas, minerales y la proteína y la proteína vegetal es lo mismo que en Prod. Entonces estos son como que nuestros suplementos para pacientes que están en diálisis o no diálisis. Tenemos lo que es el sustituto de leche, ya que nuestros pacientes pues no pueden beber la leche en computar por las toxinas oremicas que sueltan. Tenemos nuestras dos versiones, que es la alta en proteína y la baja en proteína. Alta en proteína para pacientes que ya están en este seguimiento y los que están en bajo en proteína para pacientes que están en predialisis. Ya contamos con lo que es el sustituto de café, que está hecho a base de cereales, ya no me crean toxinas oremicas. Las tostadas de maíz sin sal, la manzana deshidratada por si hay alguna restricción de líquidos, lo que son las roditas de amaranto. Todas nuestras salsas, nuestros sazonadores ya no traen sal, no traen condimentos y también tenemos el sustituto de sal. Que sí me va a saber a sal, pero no me va a ofrecer la misma cantidad de sodio que una sal normal. Excelente Jennifer, y remarcar lo que dijiste aquí, porque a veces he visto algunas preguntas que creen que con insuficiencia renal es la misma dieta, pero no. Una cosa es antes de la diálisis y otra cosa es después de la diálisis, por eso la diferencia en proteínas, ¿verdad? Totalmente, sí. Pacientes siempre diálisis, su dieta debe ser específicamente baja pues en proteína, y pacientes ya con diálisis o HEMO, su dieta debe ser alta en proteína, vitaminas y minerales, justo por lo que están perdiendo durante el proceso. Muchas gracias Jennifer. Bueno, pues pueden encontrar todos estos productos y más en la página de Nefropolis y preguntar también a las nutriólogas del lugar para que complementen sus tratamientos. Pues muchísimas gracias Jennifer. De nada, adiós. Pues como vieron, y eso que no grabé la parte del fondo donde tienen varios probióticos que se ven muy bien. Pero bueno ya, mucho bla bla. Ahora sí, vámonos a las compras. Ay, como si fueran tantas. Hace rato les decía que en la dieta también interfiere las características de la enfermedad que cada uno tenga. Yo, por ejemplo, tengo mucho asco en las mañanas y a veces mucha tos con flema. Esto hace que el desayuno sea mi alimento del día más difícil. Me da asco, a veces lo vomito, no me gusta. Así que por eso voy a empezar a tomar esta malteada alta en proteína en las mañanas. La tienda tiene varios tipos de malteadas y algunas traen sabor. Y mágicamente esta no tiene sabor. Para mí es una gran opción porque justamente esos saborcitos dulces también me dan algo de asco. Entonces aquí esta solo va a tener el sabor de la fruta que yo le ponga y eso para mí está bien. Se llama Fresupport y dice aquí. Dieta polimérica con fibra para pacientes que requieren control de proteínas y electrolitos. Sabor natural en polvo. En su página de internet van a poder ver la tabla nutrimental. Ahorita les puedo decir que por cada 100 mililitros reconstituidos, o sea ya en líquido, este polvito nos va a aportar 7.8 gramos de proteína. Es excelente. Y bueno, ¿cómo me voy a hacer esta malteada si se supone que no podemos tomar leche de vaca? Ah, pues también tienen otro tipo de lechadas o bebidas de arroz, como le quieran decir. Y específicamente esta es la alta en proteína. Igualmente aquí en su tabla nutrimental podemos ver que por porción, que la porción es 20 gramos de ese polvo en una taza regular de 250 mililitros, vamos a tener 7.7 gramos de proteína. Excelente. Así que imagínense la maravillosa cantidad de proteína que vamos a tener con una malteada hecha con estos dos productos. ¿Y saben qué viene ahora? Pues prepararnos la malteada a ver qué tal sabe. Pero déjenme decirles que bien amablemente Jennifer me dio varios regalitos que ahorita les voy a mostrar. Pero uno de esos regalitos es esta guía rápida de alimentos que nos dice cuáles son los que debemos consumir en mayor concentración y que están totalmente permitidos. Esos están en esta línea verde. Tómenle captura de pantalla. Y pues aquí en las frutas permitidas tenemos arándanos, manzana, mango, que son las cosas que yo tengo en la casa. Así que alguno de esos le vamos a poner a la malteada. Ya estamos en la cocina y lo que vamos a hacer primero es preparar la leche y la vamos a probar así solita. Para ver qué tal. Las instrucciones dicen una porción de 20 gramos en 250 mililitros de agua. Esta es una taza medidora de 240 mililitros. Huele rico. En este caso yo voy a preparar la mitad porque aparte voy a agregar fruta porque es la primera vez que lo tomo y porque mis líquidos están muy restringidos. Entonces ahí le vamos a ir adaptando. Parece que se disolvió bien. Ahora. Eh, déjenme agacho. Y pues la pregunta del millón, ¿a qué sabrá? Aquí dice que es sin azúcar. Para mí está excelente. Pues está buena. Sí está rica. Pero sí tiene un ligero sabor dulce. Bueno y ahora a la leche le tenemos que poner la proteína. Viene con su cucharita. Cada cucharita pues es una porción. Y una porción vale para reconstituir en 100 mililitros. Así que aquí está mi porción. Y miren que me la podría tomar perfecto así. Nomás la revuelvo porque la verdad es que sí está rica la leche. Pero pues es desayuno. Entonces quiero más punch. Y aparte ahorita que hace calor, imagínense, si le ponen la fruta pero congelada, les puede quedar así como una especie de frappé. Y va a estar bien rico. La fruta que tengo yo no está congelada. Pero igual y le puedo echar un hielito. Y vamos a ver cómo queda. Oigan, ya con la proteína no sirve mezclarlo con cuchara. Quedan un montón de grumos. Entonces esto sí tiene que ser a fuerza con la licuadora. Aunque no le quieran poner fruta, va a tener que ser con licuadora. Porque sí tiene muchísimos grumos. Listo. Lo voy a volver a servir en la taza medidora. Para que podamos ver cuánto es. Porque aparte de la fruta le agregué hielo. Me quedó finalmente una taza de 240 mililitros. Y la hora de la verdad. Vamos a probar todo junto. ¡Está bien bueno! Está muy, muy rico. Está muy fresco por el hielo. La proteína efectivamente no sabe a nada. Para mí está muy bien porque tiene un sabor ligero. Si a ustedes les gustan los sabores más fuertes. Hay esas proteínas con cacao, con fresa me parece. Y no sé si otros más. Va a ser una excelente opción para los desayunos. Y quiero terminar este video agradeciéndole a Jennifer. Por la excelente atención que nos brindó a mi esposo y a mí ese día. Y por los recetarios que me compartió. Este recetario de aquí es para utilizar con la bebida de arroz que compré. Y este de acá son recetas con albúmina de huevo. Esta no la compré, pero Jennifer ya me dijo que la van a tener próximamente en el tamaño que yo quiero. Y lo mejor de todo es que se la puedes agregar a varios platillos y no te deja el sabor del huevo. Que no es que yo tenga problema con el diario. A veces en realidad sí se me antoja mucho comer huevo, pero a veces no tanto. Entonces este recetario va a estar muy bueno. Y por supuesto que les voy a ir compartiendo esto en cuanto me compre la albúmina para que todos podamos ver lo que hay. También me dejó una muestra de albúmina de huevo sabor cacao que voy a estar probando en próximos videos. Así que con todo esto, por supuesto que los invito a que se suscriban al canal. Para que no se vayan a perder ningún detalle de todos estos tips de alimentación que se vienen con estos productos de Nefrópolis. Y nuevamente muchísimas gracias Jennifer. Porque así sin saber que yo iba a grabar, tú nos atendiste con una excelente calidad desde el inicio. Y por cierto, hago un paréntesis aquí porque no crean que se me olvida que tenemos un tema pendiente. En el video pasado les comenté que ya se estaba abriendo camino al protocolo de trasplante. Claro que vamos a hablar de eso. Les voy a ir diciendo qué han dicho los médicos. Y poco a poco, mientras me informe, les quiero ir compartiendo también cosas sobre la dieta. Porque una cosa es lo que se consume estando en diálisis y muy diferente la dieta cuando ya eres trasplantado. Ahorita estoy consumiendo muchísima proteína porque estoy en diálisis y porque necesito ganar peso. Pero si este camino me lleva efectivamente al trasplante, ahí ya no voy a poder estar consumiendo estas cantidades de proteína. Otra cosa será. Pero vamos paso a paso. Por lo pronto tengan una maravillosa semana y nos estamos viendo pronto. Hasta un próximo video. Que estén muy bien. Bye. Que estén muy bien.